Por mi raza, hablará la 4T. Esto es lo que escribí para este jueves 28 de octubre. Apenas ayer, aquí, cuando cavilaba sobre los motivos del presidente López Obrador para lanzar ese ataque que lleva cinco días contra la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocía que yo no encontraba los motivos, menos las razones, de esa ofensiva presidencial. Y me planteaba como hipótesis, a menos de que la UNAM la dé por perdida y la quiera reinventar, lo que veo imposible, le decía. Y hasta ahí lo dejé, hasta que en la mañanera de ayer mismo, tras otro embate contra la UNAM, deslizó el presidente. Lo que nosotros planteamos es de que, así dijo, que reformarse la UNAM, porque incluso se salvó, dijo, porque le querían cobrar cuotas, querían privatizarla, dijo, lo que siempre fue falso, con lo que ya entiendo, falso lo de la privatización, no de las cuotas, con lo que yo ya entiendo su objetivo. El presidente quiere cambiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, extramuros desde el gobierno, para ajustarla a la ideología de su cuarta transformación. No hay más. Por eso, los señalamientos han sido en el sentido de que la UNAM perdió su sentido, de que se entregó el neoliberalismo, de que fue cómplice del saqueo conservador, también de que perdió su esencia, de que dejó de interesarse por el pueblo. Es decir, el presidente quiere, desde Palacio Nacional, una reforma ideológica, de acuerdo a los lineamientos que dio ayer cuando dijo que la UNAM tiene que ser un factor para la libertad, un factor para el ejercicio de derechos de los ciudadanos, para la toma de conciencia, sobre todo, dijo, para la solidaridad, para la fraternidad, para que el que estudia ponga sus conocimientos, una vez que termina, al servicio de la sociedad, lo que señaló el lema de la Universidad de la Ciudad de México, que él fundó, sí, nada humano me es ajeno. Es decir, reformar a la Universidad Nacional Autónoma de México, para adaptarla a la ideología, entre comillas, de la 4T, y bajarla al nivel de la universidad que fundó en la Ciudad de México. Ahora, falta ver si la comunidad universitaria y la sociedad se lo permitimos.